Música Bueno señores hemos llegado al final de nuestro programa Solo nos resta ya poder agradecer la gentileza de su atención durante estas dos horas Invitarles a que la próxima semana nos acompañen Y por supuesto agradecer a Juan por estar con nosotros este día Amén, gracias a ustedes por la invitación Este maravilloso programa Esta buena música Amén Y hemos gozado mucho con este video interesante de Vladimir Guerrero Que bueno cuéntame un poquito como ha estado todo el asunto y las producciones como van Bueno yo soy cantautor católico verdad al servicio Recientemente realizamos esta canción y video homenaje a Vladimir Guerrero Porque es una historia digna de admirar Es una persona de mucha fe A quien el señor ha levantado verdad Y es un ejemplo para todos nosotros los jóvenes Yo como cantautor entiendo que hay que hacer canciones actuales para estos nuevos tiempos verdad Y que transmitan también los valores sociales que necesitamos rescatar Así es bueno pues nada te felicito Espero que sigas ahí resaltando lo que verdaderamente vale la pena Y esas personas que conjugan tantos valores que pueden ser modelo para tantos jóvenes Y tantos prospectos que están pues a un tiro de la firma Y que ya están en el mundo deportivo Y en tantos detalles importantes Tantos roles que le tocan en la vida Así que muchas gracias Gracias a ustedes Y nosotros invitamos a todas las familias que el próximo domingo puedan acompañarnos de nuevo Para disfrutar de estas dos horas que prepara siempre Domingo Familiar Así que la pasen muy bien Vivo en un castillo techado de sí Debajo del cielo azul Con una familia que me hace feliz Aunque se vaya la luz Despierto temprano y salgo a caminar Para ir a trabajar Pues no tengo un auto para conducir Ni dinero para gastar Pero soy millonario Porque tengo a Cristo La fama, las marcas no me importan Ya me da lo mismo Soy millonario Porque tengo a Cristo Tengo lo que es dinero No puedo encontrar la felicidad No he estado en España Tampoco en París No tengo visa para viajar Mi ropa no es cara Pero soy feliz No hace falta palentar Haciendo malabares para sobrevivir Yo sigo aferrado a Dios Y una casa en el cielo voy a construir Con lo que tengo en el corazón Soy millonario Porque tengo a Cristo La fama, las marcas no me importan Ya me da lo mismo Soy millonario Soy millonario Porque tengo a Cristo Tengo lo que es billete No puede comprar la felicidad Y ahora me han cambiado el nombre Y ahora me han cambiado el nombre Soy millonario Porque tengo a Cristo La fama, la fama, las marcas no me importan Ya me dan lo mismo Soy millonario Porque tengo a Cristo Porque tengo a Cristo Tengo lo que es billete No puede comprar la felicidad Soy millonario Porque tengo a Cristo La fama, las marcas no me importan Ya me dan lo mismo Soy millonario Porque tengo a Cristo Tengo lo que es billete No puede comprar la felicidad No tengo yates Ni una mansión Tengo un tesoro en el corazón Y lo que es dinero No puede comprar la felicidad Vivo en un castillo Te he echado de zinc Y sigo aferrado a Dios Y una casa en el cielo Voy a construir Con lo que tengo en el corazón Le, le, le El tiempo pasa volando Así culmina Domingo Familiar Recuerda la retransmisión Mañana lunes a las 3.30 de la tarde Y nos vemos en vivo El próximo domingo a las 2 Bye, bye